Claro, ¿y qué haces ahí? No, 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 no. ¿Vale? Porque todo el mundo sabe que se está enterrado, por lo visto... ¿A dónde demonios habrá ido a parar? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No, no, 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 no... La ha pifiado, sargento. Siempre igual. La sonrisa. Total. La sonrisa me ha dado la vida. La sonrisa. La sonrisa. Vale. Señora. Un segundito. Ahora vuelvo. Un segundito. Voy a abrir el puerto. Voy a abrir el puerto. Voy a abrir el puerto. 've Gracias. 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 Hola. Hola. O sea que prácticamente has venido para el finalizar Sabes que lo van a hacer prácticamente Una hora de verme Sufriendo No, no quiero subir No quiero trabajar Quiero, quiero, quiero ganar ¿Sabes? No, no Eso es lo que me escuchas, ¿verdad? Bueno, yo estoy seis horas sin coger el móvil y como mucho tengo un mensaje tuyo ¿Sabes? O sea, es que te digo, prefiero, prefiero mi versión Claro, a mí como mucho tengo un mensaje, ¿sabes? De YouTube, ¿eh? Diciendo así Toma copierriti, hijo de puta ¿Sabes? Es mi... Es mi pico, ¿verdad? 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 Estoy persiguiendo un tren Creo que mato a un niño Parece que ha llegado una carta para Jacob Jacob-chan Ya verás lo que te espera en la estación de Whitechapel Nigel está intentando redimirse y te ha traído un regalo ¿Puedo mejor...? ¿Puedo subirle a nivel? Porque entonces estamos... Si no puedo, estamos fuck it Por fin ¿Por mí? ¿Juego? ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te... Tengo al muchacho en nivel 3? Siete chats Por dormir dos horas Pua, pues imagínate con cuatro Horas No, ¿eh? Toda la gente, ¿por qué soy famosa? Es una vida, tío Pua, yo quiero una de esas Una preciosidad Bien hecho, Nigel Si se la robé a la banda del otro lado de la ciudad Los emborraché y me la llevé mientras dormían Le haré una demostración Está atascada ¡Oh, mierda! ¡Aparta! Pues esto es... Sin carga Esto ¿Ves? Ahora los dos queremos esto Tenemos objetivos en juego Conseguro una Gatling Yo lo veo algo... Joder, ¿eh? La verdad A ver Sería más óptimo tener Una... Una... ¿Se flota? Sí Si Si Quiero más a vuelta Eh, avisa Y bajo por aquí Hostia, que bueno Que vienen, güey Peor Que vienen la marca blanca De los Dicky Blinders Floté ¿Puedo destruir él? ¿Puedo destruir él? Ay, que sí que puedo O vale ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa en el brazo? ¿Qué le pasa en el brazo? No sé yo si es una forma cómoda de hacer el movimiento, pero... ¿Qué le pasa en el brazo? No sé si es una forma cómoda de hacer el brazo No sé si es una forma cómoda de hacer el brazo ¿Qué le pasa en el brazo? ¿Qué pasa? ¿Ahí alguien vio? ¡Guau! Me encanta hacer eso Es que, te lo juro Está tan mal hecho En los juegos antiguos El tema de... ¿Esto? Bueno, yo que tú pararía el tren Sí, lo chivo Ha parado en seco, ¿sabes? Pero bueno ¡Guau! Menos mal Que son gilipollas, ¿sabes? ¡Hala! Arreglado Es que, es que se suelen buguear Y salen volando Quería provocar eso Sí, soy mala persona, ¿vale? Esa Esa, esa saben Bueno, pues fuera de mi Que se... Que se me ha incendiado un arma Oye 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 Nigel Y si vienes Ese puesto en la artillería real Va a tener que esperar Pues ha sido la polla Una carta Para mí Toma Pero sabes lo que está bien Saber que ya son las seis Prácticamente Porque no da tiempo Para una misión Así que Bueno, estoy en mi coche Ya tenemos para las ocho Oye 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 Oye